Hoy 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 te extraño una y mil veces estaba por esas veces en que hay que hicieras sed hicieras algún dolor hoy me quedo dentro y en tu menaje vuelva a ser feliz ese No entiende el que tuvo suerte de sentir ese cariño tan particular, esa mano de sol. De caricias sinceras, de comidas caseras, y esas charlas eternas. A que se haga un erémimo, vende guisopopo, con a que tú. Hoy te extraño una y mil veces, vamos juntos hoy, caballero bueno, al encuentro eterno de nuestro querer. Vamos juntos hoy, mamá, al recuerdo hoy, mamá, de tus manos de sol, mamá, vuelva a renacer, mamá, yo te quiero hoy, mamá, en esta canción, mamá, y es que en tu recuerdo vuelvo a ser feliz. Hoy te extraño una y mil veces, vamos juntos hoy, mamá, y es que en tu recuerdo vuelvo a ser feliz.